El siguiente que voy a desmontar es el manillar, pero para desmontar el manillar voy a desmontar las manetas y voy a desmontar el puño del acelerador, ¿vale? Para dejarlo pelado al manillar y poderlo pintar en negro, que es lo que quiero hacer. Empiezo desmontando el acelerador, que es con estos dos tornillos de aquí. Para desmontar el acelerador voy a ver cómo es... por dónde van a ir los cables, ¿vale? Por aquí baja, viene por encima, por delante de la horquilla derecha, se va por aquí atrás, viene por aquí abajo, ¿veis? Viene por aquí abajo, por aquí abajo, hasta que llega ahí. Esta sería la línea del acelerador, ¿vale? O sea, el fondo es por detrás, por detrás de la horquilla delantera derecha, y luego por aquí abajo, y ya está. Ok. Bueno, como veis el aspecto ya es bastante peladito de la Malaguti. Ten. Vale, entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es quitar la maleta del freno delantero. Para ello voy a ver por dónde van los cables. Los cables vienen por aquí, por detrás del cable del freno trasero, bajan por aquí, se meten en este pasador de cables, continúa por aquí, sigue aquí abajo, hasta que llega, ¿veis? A su sitio en la pinza. Por lo tanto, primero voy a quitar la maleta con este tornillo de aquí, y luego, sabéis ya por dónde vienen, lo que voy a hacer es desmontar la pinza. Ok, para quitar la pinza del freno delantera, solo hay que quitar estos dos tornillos, ¿vale? Va enganchada con estos dos tornillos de aquí. Los quito y continúo. Bueno, pues ya está quitado el conjunto de la maleta del freno delantera con la pinza de freno delantera. Este es el aspecto que tiene. Vale, y ahora lo siguiente que voy a hacer es quitar... Ah, como íbamos a decir, sí, lo siguiente que voy a hacer es quitar la maneta esta que va a presión y la maleta de freno trasera, ¿vale? Que su recorrido es, como veis, por aquí, y luego ya viene toda por aquí detrás hasta llegar al freno trasero. Bueno, ya está quitado por presión la maleta izquierda, o sea, perdón, el... Sí, la maleta izquierda, ¿cómo se llame? El puño izquierdo. Yo era, quitando, aflojando este tornillo, saco la maleta del freno derecho, perdón, del freno trasero. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es quitar el manillar y para eso tenemos que aflojar estos cuatro tornillos de la pletina y sacar la pletina. Y con esto ya no sale el manillar. Ok, ya tenemos quitado el manillar. Este es el aspecto que tiene ahora sin manillar la moto. Y ahora lo que voy a quitar es los... Las referencias están rojas porque también hay que pintarlas. Y se quitan solo con estos dos tornillos, así de fácil. Tanto la izquierda como la derecha, ¿vale?